La inesperada confesión de Ana Cristina Portillo que preocuparía a Bertín Osborne. La ejecutiva de 27 años es una hija más para el presentador. Ana Cristina Portillo se ganó su lugar en la agenda mediática nacional, no es para menos, si se tiene en cuenta que es hermana de Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, heredera de Sandra Domec y el reconocido empresario Fernando Portillo se convirtió en una integrante más de la familia de Bertín Osborne, quien en incontables oportunidades se refirió a ella como su hija del corazón. La joven ejecutiva perdió a su madre cuando era apenas una pequeña año 2004, motivo por el cual sus hermanas jamás dudaron en responsabilizarse de ella y comprometerse a cuidarla por siempre. De hecho, las herederas de Bertín Osborne y Ana Cristina Portillo siempre se mueven en bloque y tienen hasta proyectos laborales juntas que esperan con todas sus ansias se puedan concretar en el 2022. Al respecto, la influencer dialogó con los reporteros quienes cubrían el evento del estreno de la película West Side Story de Steven Spielberg, como tiene pensando festejar la Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. También se refirió al estado actual de la Benjamina del presentador de mi casa es la tuya, pues se encuentra cursando el primer trimestre de embarazo y no la estaría pasando para nada bien. La hija del corazón de Bertín Osborne desveló sus planes, Pero no fue lo único que se animó a revelar a Ana Cristina Portillo, puesto que también se encuentra emocionada por sus nuevos pasos a nivel profesional que mucho tienen que ver con la notoriedad pública que adquirió por formar parte de la gran familia de Bertín Osborne, sin embargo, una confesión llamó la atención de todos, me gustaría casarme. Eso sí, la cuñada de José entre canales aseguró que no lo piensa hacer el próximo año ya que no es muy fanática de los números pares, una noticia que podría dejar a Bertín Osborne bastante tranquilo, por el momento y es que todas sus queridas ya están independizándose del nido familiar que las cobijó cuando eran unas pequeñas. Ni modo, el tiempo corre y con mucha prisa. Ni modo, la medicina. Ni color. Ni color. Ni color. Ni color. Ni color. Ni color. Gracias.